Hola Bitumeros, hoy vamos a hablar de cuánto vale un Bitcoin y cómo y quién determina su precio. ¡Empezamos! ¿Cuánto vale un Bitcoin? ¿Cómo y quién determina su precio? ¿Cómo se determina el precio de un Bitcoin? Bitcoin es un sistema financiero distribuido que no está emitido por ningún gobierno ni empresa, pese a que cada vez está más respaldado por estos y no es considerado moneda de curso legal en ningún país hasta ahora. Aún así, Bitcoin es poderoso y es una pieza maestra de la ingeniería, o como Bill Gates dice de él, una hazaña tecnológica, aunque su precio es bastante variable. Tanto es así que una inversión de 100 euros en Bitcoin en 2010 se transformó en 120 millones de euros para 2013. Increíble, ¿no? El valor del dinero está relacionado directamente a su aceptación como medio de pago, por lo que el precio de Bitcoin crece y se consolida a medida que gana popularidad, uso y adopción en la sociedad. El potencial de esta criptomoneda como dinero es enorme, incluso supera al dinero fiat que utilizamos actualmente, que no es más que billetes y monedas sin valor propio, avalados y certificados únicamente por entidades emisoras. Entidades que además pueden llegar a devaluar el poder adquisitivo de este dinero manipulable. En el caso de Bitcoin, su potencial tecnológico hace que esta criptomoneda posea mejores propiedades que el dinero fiat de los gobiernos, cuyo control de emisión es completamente descentralizado y nadie lo controla. El precio de Bitcoin está ligado a su aceptación y también a la oferta y demanda. Así, el precio de un Bitcoin lo determinan sus propios usuarios, todo aquel que quiera participar en su proceso de compraventa. Por ejemplo, los mineros que son productores de Bitcoin pueden proponer un precio al vender sus criptomonedas a los interesados llegando a acuerdos. También los inversores dentro de plataformas trading pueden publicar ofertas para negociar el precio de un Bitcoin. Este modelo de negocio está haciendo que Bitcoin se difunda y llegue a más sitios, por lo que su valor ha ido cambiando a lo largo del tiempo y se basa, a grosso modo, en la confianza de sus usuarios en su utilidad y su popularidad. También la aceptación de esta criptomoneda por parte de empresas, bancos y países hará que su valor continúe creciendo y consolidándose en los mercados. Como no existe una única plataforma en el mundo donde comercializar con Bitcoin, tampoco existe un precio mundial o único para esta criptomoneda. En los mercados existen plataformas de arbitraje que ayudan a equiparar el precio de Bitcoin cuando existen diferencias muy grandes en diferentes intercambios de criptomonedas. Por ejemplo, estas plataformas permiten que una persona pueda comprar en una casa de cambio con precio barato y vender en otra donde el precio esté caro, causando una homogeneidad en los precios de las diferentes plataformas en apenas minutos. Algo curioso de Bitcoin es que pasó desapercibido durante mucho tiempo. Durante más de un año, un Bitcoin no valía absolutamente nada, simplemente era una moneda que muy pocos usuarios, curiosos o visionarios conocían, y que se mandaba como recompensa de respuestas útiles o graciosas en los foros. No obstante, el 22 de mayo del 2010 ocurrió un hecho curioso. Se realizó la primera compra real en Bitcoin. Lazzo Hangent pagó 10.000 bitcoins por dos pizzas, posiblemente con una tasa de cambio de un Bitcoin a 0,03 dólares. Este simple hecho supuso la chispa que encendió un proceso acelerado de revalorización. Los entonces poseedores de bitcoins se dieron cuenta de que podrían acceder a bienes o servicios reales con sus criptomonedas y comenzaron a realizar muchas ventas de bitcoins por unos pocos euros. La facilidad que proporciona Bitcoin como medio de pago hace de este uno de los métodos más usados en la actualidad para el envío de remesas y pagos transfronterizos, un uso que, por supuesto, también revaloriza el precio de la criptomoneda. El halving es un evento diseñado para reducir la recompensa de los mineros a la mitad cada cuatro años aproximadamente. Este suceso controla la emisión limitada de 21 millones de bitcoins, que fue diseñado para ser un activo cada vez más escaso. La causa-efecto que genera la llegada de un halving en el ecosistema hace que el precio de Bitcoin evolucione. Es un sistema de oferta y demanda, todo evento interno y externo tiene un efecto sobre el precio y en Bitcoin son muchos los eventos positivos y negativos que han ocurrido. Cada uno de estos eventos deja en huella en los traders y, por consecuencia, en el precio del Bitcoin, normalmente de forma proporcional al eco que los medios de comunicación hagan del suceso. Los mineros son una pieza esencial en el ecosistema y también para el precio de Bitcoin. Su postura generalizada puede hacer que suba o baje el precio en mayor o menor medida. Los costes energéticos y otros consumos influyen en la rentabilidad de los mineros. Por ello, el precio del Bitcoin siempre está respaldado por su coste de minarse, por lo que tiene un valor intrínseco y no es fiat. La volatilidad, la característica más temida. Algo que caracteriza y asusta de Bitcoin es la volatilidad, la capacidad de aumentar o disminuir su precio. Esto quiere decir que hoy puedo tener 100 euros y mañana tener 80 o 120 euros. Aunque por esta característica puede que Bitcoin no parezca un sistema confiable, también hay que tomar en cuenta que es un sistema relativamente nuevo que nació apenas en 2009. Es de esperarse que sus primeros años estén llenos de volatilidad, que va de la mano de la especulación, aunque con el tiempo y la madurez esta disminuirá significativamente como comienza a ocurrir actualmente. Tratar de adivinar el precio futuro del Bitcoin no es una tarea sencilla y de poco sirve en realidad. Nadie sabe qué puede pasar en el futuro, ni saber con certeza cuál será su próximo valor. Los analistas pueden utilizar su historial para evaluar tendencias anteriores y estimular futuras posibilidades, que no son 100% seguras. No obstante, la usabilidad y la escasez de Bitcoin, en la actualidad, está llevando a la criptomoneda a revalorizarse a un ritmo interesante. Actualmente, 3 de cada 4 Bitcoins se están usando como ahorro, como reserva de valor, y muchos otros se han quedado bloqueados para siempre por pérdidas de claves privadas. Por lo que la cantidad de Bitcoins reales que pueden usarse en el día a día es aún más limitada de los 21 millones a existir. Gracias a todas sus características y a una mayor estabilidad en su precio, un Bitcoin puede llegar a valer 50.000 dólares o 100.000 dólares en el futuro. Como señala Richard Falvin, aunque otros más optimistas dicen que llegará a un millón o incluso a más de 47 millones de dólares en las siguientes décadas. También hay quienes señalan que Bitcoin puede desaparecer en cualquier momento, aunque este es un escenario poco probable debido a los más de 100 millones de usuarios que tiene Bitcoin en la actualidad. Keep calm and relax. Sea como sea, el precio del Bitcoin llegará a valer lo que la gente esté dispuesta a pagar por él. Esto porque su precio viene determinado por la confianza de sus usuarios, además de la oferta y la demanda en los mercados de intercambio. Bitcoin es un sistema capaz de gestionar la contabilidad económica mundial de la forma más óptima, transparente, descentralizada y barata que la tradicional y por ello está ganando millones de usuarios cada año, por lo que es posible que su precio continúe creciendo. Si quieres comprar tus primeras criptomonedas visita Bit2Me.com. Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Si quieres profundizar sobre este tema visita el artículo en Bit2Me Academy. Te dejamos el enlace en la descripción. Hasta pronto.